Había una vez un mundo pixelado, lleno de bloques y criaturas donde los jugadores exploraban vastas tierras en busca de aventuras, en medio de este vasto paisaje surgió una leyenda que aterrizaba a los habitantes de Mike, la leyenda de Herobrine. Se decía que Herobrine, un ser similar a Steve pero con ojos totalmente blancos, irambulaba por los oscuros bosques y las cavernas profundas. Los valientes aventureros que se aventuraban en estas áreas contaban historias escalofriantes sobre encuentros con este misterioso personaje, se decía que aparecía de la nada observando silenciosamente a los jugadores antes de desaparecer en la oscuridad. Otros decían que sus ojos blancos brillaban en la oscuridad, una mirada que helaba la sangre de cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse con él. Se decía que aquellos que tenían encuentros con Herobrine descubrían que este misterioso personaje podría trascender los límites del mundo pixelado y materializarse en nuestra propia dimensión. Las leyendas hablaban de jugadores que después de enfrentarse a Herobrine y del juego, experimentaban su presencia de manera inquietante en el mundo real. sus apariciones se describían como sombras fugaces. Herobrine, la tomaba la forma de un ser humano, adoptando la apariencia de la última persona con la que el jugador había interactuado en el juego. Sin embargo, sus ojos permanecían inalterados, unos orbes blancos sin pupilas que parecían perforar el alma. La leyenda advertía sobre la peligrosidad de encontrarse con esta manifestación de Herobrine en el mundo real. La gente vivía con el temor constante de que en cualquier momento podría encontrarse cara a cara con los ojos blancos que acechaban desde las sombras. Se rumoraba que si Herobrine te acechaba lo suficiente podría provocar un cambio abrupto, haciendo que te sumieras en su propia dimensión. Una realidad distorsionada, donde los bloques y la oscuridad convergían en una amalgama de pesadillas. La única esperanza residía en enfrentarlo directamente. En ese momento crítico en el que los ojos blancos de Herobrine encontraran los tuyos. Era un desafío inquietante, ya que aquellos que intentaban huir o desviar la mirada, caían bajo su influencia oscura. Las advertencias se multiplicaban. Correr no ofrecía salvación. Una vez que te tenía en su mira, no era susceptible a la lógica del mundo que conocemos. Se decía que, al intentar escapar, sus pasos resonaban en todas direcciones. Los relatos de aquellos que se aventuraron a huir, describían como la sombra de Herobrine se extendía rápidamente, envolviendo al fugitivo en una oscuridad implacable, antes de que pudieran dar un solo paso fuera de su influencia. Silencio Silencio Green Light teen E- Silencio E- Silencio Gracias.